¡Hola amigos! Bienvenidos al video blanco de hoy. Ya pensaron ustedes que van a regalar en este 14 de febrero. Hay mucha gente que sí festeja el 14 de febrero. Febrero, perdón, les soy sincera. Yo no me gusta salir porque todo está lleno. Ya sé, dicen, van a decir que soy una Grinch, pero no. No me gusta salir porque todo está lleno. Sí tengo mi detallito de que un regalito, este, me gusta algo hecho por mí. Por ejemplo, regalarle a mi novio, a mi prometido, este, algo hecho por mí. Pero así que tú digas, sí, 14 de febrero, ¿qué vamos a hacer hoy? No, no me gusta salir, ¿no? Ni menos si es en fin de semana. Un saludo a todas las amigas que no tienen novio. Hay varios tipos de amigas que tenemos y el día de hoy de eso se va a tratar este videoblog. ¿Están listos? ¡Chica listo! Tipo de amiga número uno. La que toma o se le pasan las copitas y marca por el celular. ¿Te marca a ti o le marca al exnovio? A ti, pues contigo no hay problema, ¿verdad? Con el exnovio puede que sí, ya me ha pasado. Que una de mis amigas, este, pues, se puso por ahí, por ahí, un poquito se les vieron las copitas. Es que yo digo, hay diferentes, o sea, cada quien, cada persona cuando toma sus copitas es diferente. Hay una que llora, hay otra que se enoja, hay otra que se queda dormida, bueno, noches, hay otra que... Sí me explico, entonces, este, pues, esa amiga, pues sí, le gusta llorar y le gusta decirte, te quiero mucho, amiga. Gracias por ser mi amiga, pero te marca, o sea, si no estás con ella en la fiesta, te marca. De que, amiga, te quiero mucho, siempre me acuerdo de ti, aunque no, viva aquí, aunque viva al lado tuyo, siempre. Así, ¿no? Te cuelga y te vuelve a marcar. O sea, de que ya me marcaste, sí, pero, pues, como buena amiga, no le cuelgas, ¿verdad? Escuchas todo, o si no, pues, te quedas dormida. Bueno, a mí ha pasado eso, y me ha pasado la amiga borrachita que le marca al exnovio, o que le marca al que le gusta. No, 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 no. Dejen ustedes, ese no es el problema. El problema es salir al siguiente, cuando ve los WhatsApp y dice, ¿por qué me hablaste? ¿Qué me dijiste del exnovio o del que le gusta? Entonces, bueno, pues, ese es un tipo de amiga en la que, pues, nada más hay que estar con ella, ¿verdad? Nada más hay que estar con ella cuidándola. Tipo de amiga número dos. La que corta y vuelve con el novio. 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 Yo tengo una, dos, tres amigas. Salud. Salud. ¿Tú sabes quién eres? Sí, sí. ¿Tú sabes quién eres? Que cortaban con el novio. Oigan, pero es que esto está bien feo. Porque corta, viene tu amiga y te empieza a decir, llorando, llorando. Y tú le agarras un coraje a esa persona. Y después te dice, amiga, regresé. O si no, no te avisa. Lo ves por Facebook. Y tú, ¿qué pasó? Y otra vez. Y tú, pues, ya lo quieres, ¿verdad? Pero luego otra vez le, le, le... Y tú, pues, te viene y te... Oigan, no hagan eso, por favor. Siempre hay que ser muy claras. O sea, si crees, si cortas, si crees que vas a regresar con esa persona o quieres regresar con esa persona, mejor no hables. No digas nada. Chito. No digas nada ni a tu mejor amiga, ni a tu mamá menos, ni a tu... A nadie, a nadie. ¿Ok? Los problemas en la cama. Pero pensando, ¿verdad? No. No. Se malentendió. No era lo que quería decir. Pero bueno, ustedes me... Sí me expliqué la verdad. Bueno, ese es el tipo de amiga. La lloroncita. Ese tipo de amiga siempre te cuentan la misma historia. O sea, que no, pues, hace cuenta que nos fuimos. Este, mi hijo, que no se te... Y luego, ya, me dejo ahí, no me quiero ir a mi casa. O sea, entonces, bueno, ese tipo de amiga, la lloroncita, no debe faltar en el grupito. Tipo de amiga número tres. La indecisa cuando no sabe qué ponerse cuando va a una fiesta. Yo soy ese tipo de amiga, la verdad. Tengo que ser sincera. Este, soy ese tipo de amiga de que tenemos algo, una reunión con mis amigas de que, ey, ¿qué te vas a poner? No, pues, pantalón de mezquilla. Ok. Ey, ¿qué te vas a poner? No, pues, este, sí, me voy a ir bien vestida y ya me voy a ir así como que bien vestidita. ¿Por qué? Pues, pues, no sé. O sea, sí sé cuando vamos a un antro, pues, me tengo que vestir de cierta manera. Que ahora sí voy a un antro, yo creo que iría así y me sacan del antro, ¿verdad? Porque, pues, ya no sé ni cómo los jóvenes se visten. Pero, este, cosas así, sí. Pero cuando es así más como que indecisa la onda, sí es medio casual, formal o... Sí tengo que preguntar. Y mando fotografía. Y digo, ey, que no se ve muy apretado, no está muy chiquito, no, este, me ve muy gordita, no se ve el shower, no se ve la pompilla, no, no, ¿qué? Dime, amiga, dime. Entonces, pues, ya, ahí nos ponemos de acuerdo y sí, yo soy ese tipo de amiga. La que pregunta qué se va a poner para la fiesta. Tipo de amiga número cuatro. La que te pide ropa prestada y no la regresa. Ahí hay un problema. Porque a mí me pasa, pero al revés. O sea, me voy a dormir a casa de una amiga. O sea, de hecho, nada más, tengo un grupito de amigas de toda la vida, desde la primaria. Es el único grupito donde me puedo quedar a dormir en la casa de alguna de ellas. Este, y me ha pasado que me quedo a dormir ahí y la vez pasada dejé una falda, este, una falda y un suéter o una chamarra, no me acuerdo. Dejen ustedes, esa chamarra me gustaba mucho y esa falda también. No la encontraba. La busqué por todos lados en mi casa hasta que después de como un mes y medio, este, dice de que mi amiga, alguien dejó una chamarra negra y una falda negra y yo, ¿cómo es? Esa ya es mía, es mía. Este soy un tipo de amiga, yo soy esa, la que olvida las cosas en casa de su amiga. Pero hay otra más grave, la que le presta la ropa y no la regresa. Y luego ves fotografías en el Facebook con tu ropa. O sea, sí es mi amiga, pero también es mi ropa. Entonces digo, hay que regresar las cosas, de preferencia lavadas. También, no las regresen sucias o a menos que ya tu amiga te diga que no pasa nada, yo la lavo en mi casa y te insista mucho. Pues sí, pero no, si no, laves la ropita y regresen como que al favor de buena manera, ¿verdad? El tipo de amiga que se lleva la ropa y no la regresa. El tipo de amiga número 5, la que te sonsaca para salir y la que le pide permiso a tu mamá porque a ti no te dejaron. Amiga, ¿qué estás haciendo? Estoy acostada. ¿Cómo vas a estar acostada si es viernes? Vámonos a donde, a donde sea. Ahorita se arma el plan. Ahorita se arma el plan. No tenía nada que hacer y en dos minutos te lo armo. Bueno, le pides permiso a tu mamá y tu mamá te dice, no, ya son las 10. Y tu mamá, ya son las 10, todo empieza a las 12, me vale, ya son las 10. Tu papá no ha llegado y no sé qué te vaya a decir. Háblale a tu papá. Pues esta amiga llega a tu casa, ya arreglada y todo, bien padre, cuando de pronto le dices tú, dile a mi mamá que si me deja ir contigo, pídele permiso por mí porque a mí ya me dijo que no. Y ahí va, tía, ándale, déjala, nada más vamos aquí un ratito. No, hombre, no nos tardamos nada. Vamos a ir regresando, vamos a ir a nube. Vamos a ir a nube, nada, para que no te preocupes, tía, no nos llevamos el carro aquí, lo dejamos así, todo, para dejar ir a nube. Así, este tipo de amigas es la buena onda porque le pide permiso a tu mamá por ti. Y ojo, porque ese tipo de amiga es la que te dice, un ratito, una, más vamos, va, un traguito ya, un traguito ya. Y después llegas aquí a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, pero ya sabes que al día siguiente no vas a poder salir. Chanclazo. Chanclazo, cinturón y mira, un revés. Este tipo de amiga, la chida, tengan cuidado con ella, pueden hacer doble filo. Este, pero tú no quieres hacer la amiga, pero, pero por ti. Chicos, ¿qué les pareció este video? Está padre, ¿verdad? Bueno, este, ¿ustedes qué tipo de amigas son? Yo ya dije cuáles son. Y ojo, ¿eh? Porque para los hombres es diferente. Existe el tipo de amigo que, pues, paga la garra, el tipo de amigo que ayuda para que le lleguen a alguien, así de que, ¿quieres de mi novia? Pero, pues, investiga todo. El tipo de amigo, este, ¿cuál otro tipo de amigo? No sé, voy a investigar y les vamos a hacer un videoblog a los chicos. He dicho. Oigan, bueno, pues, les prometo que les vamos a hacer ese videoblog. Bueno, y tengo esta cajita, bien bonita, porque haciendo, según yo era la única que tenía una caja, así, bueno, no la única, pero así como que tengo este, esta caja, y lo tengo en un lugar muy especial en mi cuarto, este, donde guardo cosas especiales. Esta es la caja bonita que tengo, que me regaló el guapo, me la regaló Omar, este, cuando cumpleaños, obviamente, para el happy birthday. Este, y me gustó mucho la caja, y dije, ¿sabes qué? Aquí voy a poner, voy a cambiar, como que la cajita que tenía antes, este, la poseé aquí. Entonces, les voy a enseñar que tenía adentro, porque tiene cosas muy especiales para mí. Son cartitas de, este, son cosas que no quiero que se me pierdan, y que las guardo con mucho cariño. El más antiguo que tengo, yo creo, es esta carta, de mi amigo Nicolás, de mi amigo Nicotrani, este, que me lo dio, aquí dice, cuando cumplí 25, este, 28, y me gusta mucho, está muy bonita, está muy, muy padre, este, dice cosas muy lindas, y, pues, no la, no la quería perder, por eso está dentro de mi cajita. Esta es una tarjeta de mi amigo Saeed Ventura, me la mandó en el 2015, este, me la mandó cuando estaba enferma, me mandó unas flores muy bonitas. Fue el único que se acordó de mí. No es cierto, es broma, y por eso guardo la tarjeta con los tronones. Esta es la primera tarjeta de buenas flores que me dio el guapo. Como fueron las primeras flores, ya se va a cumplir un año, porque me las mandó el 14 de febrero de los 2016. Dice, hola, mi vida, feliz día. Le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado. Seré el primero de muchísimos días como este que pasaremos juntos. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida y no me canso de decirte que te amo con tu delado. Ay, corochita. Te veo la próxima semana para festejar, te amo y te adoro, Omar Luis. Es que, este, en este entonces, Omar no estaba aquí, Omar estaba en Guadalajara. Entonces, por eso me puso, te veo la próxima semana para festejar. Estas cartas son muy especiales porque dice, para Areli, de familia. Ah, tengo una carta de mi mamá, una de mi papá y una de mi hermano. Esta es letra de mi papá. Esta es de mi mamá. Esta carta. Y esta, vean esta, vean esta de perro. Dice, hermana, te quiero mucho y muchas felicidades por tus 25 años. Espero que te la pases bien y que sigas siendo tan emprendedora, exitosa y humilde como hasta ahora. Te quiero mucho y espero que no te conformes con poco y seas una gran empresaria. Porque si no me voy a sentir mal llegando en carros de lujo y tú no. Felicidades, te quiero. Este es mi hermano, o sea, así es él, así es él. De mis suegros. Cuando, cuando cumplí años en este, en el 2016, me dieron estas tarjetitas bien bonitas. Este, que dicen cosas lindas, entonces, bueno, pues también van directito a la cajita. Esta carta, vean, vean la carta, vean la carta. Un super cumple y una bailarina, ¿de quién creen que es? Del guapo, ¿eh? No me lo imagino escogiendo tipo, esta carta de, ¿qué haber dicho? Esta carta de bailarina. Sí, bien padre. Bueno, dice, feliz cumpleaños, mi amor. Te deseo lo mejor este y todos los días. Espero te la pases muy padre en compañía de todos los que te queremos. Disfruta tu día y te seguiré consintiendo el resto de nuestras vidas. Voy a llorar. Gracias por darme la oportunidad de mostrarte mi amor y darme el amor que solo tú das. Te lo digo, mil millones de veces eres el amor de mi vida. Dios me mandó esta bendición de poder tenerte a mi lado. Ahora mi misión es hacerte muy, muy feliz. Te amo con todo mi corazón. Omar Alniz. 5 de agosto del 2016. Esta carta está bien padre. Chéquenlo bien. Dice, tía Ari. Y viene este papelito. Y dice, hola tía Ari. Mi mami me ha mandado muchos besos y abrazos. ¿Qué me mandas? Ya casi te lo regreso en persona. Ya mero te conozco. ¿Ya sabes quién soy? Te veo pronto, tía. Atentamente, Daniel Eli Cantupi. ¡Ay, conchita! Lo que pasa es que una amiga, una de mis mejores amigas, está embarazada. Y así nos dio la noticia de que iba a ser niño. No sabíamos todavía si iba a ser niña o niño. Entonces, bueno, pues nos dio una de estas. Y pues ya, leemos todo. Y pues al final dice atentamente, Daniel Eli. Pues cállese, ¿no? De que es niña, mi amor. Te amo. Y así estuvo muy bonito. Esta también es muy especial. Porque así le hizo el guapo, mi amor. ¿Me quieres casar con él? ¡Ay, lloro! Entonces, pues claro que lo tengo guardado. Digo, no me sirve de nada más que para guardar de nuevo el anillo. Entonces, bueno, pues obviamente es una cosa especial. ¿Verdad? Entonces, bueno, estas son las cosas que yo tengo y que guardo. Y que se van a seguir acumulando. Este, pues bueno, esta caja y todo lo que está aquí adentro es muy especial para mí. Y se los quería compartir el día de hoy. Y si ustedes tienen alguna cajita, pues me encantaría saber también de ustedes. Que es lo que guardan ahí. Así es que mándenmelo a mis redes sociales. O si no tienen nada, este... En verdad, se los digo, se los súper recomiendo hacer una carta donde guardan sus cosas especiales. Porque les digo, yo cuando estoy triste, saco mis cartitas. O fácil, creo que una vez al mes, sí la abro esta caja y vuelvo a leer las cartas que tengo. Y todos esos recuerdos. Y la verdad es que llenan el corazón. Así es que mándenme a todos ustedes cuál es su cajita o cuál es su rincón especial a mis redes sociales. Este es mi Instagram, mi Twitter y mi Facebook para que me lo manden. Para saber todo, así como ustedes saben de mi caja y de mis cosas muy personales. Leo todos sus comentarios aquí abajito. Escríbanme, suscríbanse al canal, que a día de hoy vamos 374 mil suscriptores. Ya vamos por los 400 y ya lo saben que a los 500 mil suscriptores, el guapo va a estar aquí. En esta cava. ¡Sí, señor! Haciendo un videoblog junto conmigo. Así es que bueno, pues chicos, espero que les haya gustado este videoblog. Les mando un beso, un abrazo, un super papacho con todo mi amor y con todo mi cariño. Bueno, feliz y que tengan un muy buen mes. Empezamos con el mes de febrero y pues les deseo todo lo mejor. Que todo lo que vayan a hacer en este mes fluya de manera positiva, ¿ok? Los quiero mucho y recuerden también las redes sociales de Multimedios. Aquí en YouTube lo pueden encontrar con Multimedios TV. Hay videos exclusivos de todo lo que pasa en el canal. Y también pues sigan en sus redes sociales, su Instagram, su Twitter y su Facebook como Arroba Multimedios TV, ¿ok? Y nos vemos el próximo joven, los quiero mucho. Compártan este video. Bye.